Muy buenas noches, de hecho fíjense en ese ascenso de las temperaturas máximas que esperamos ya para la jornada de mañana. Tendrá lugar sobre todo de nuevo en la mitad norte peninsular con esas máximas que podrían aumentar incluso 4 o 5 grados especialmente hacia el Cantábrico más oriental respecto a las registradas en el día de hoy. Muchos además nos han preguntado si es normal que despidamos el verano, último día del verano con estas altas temperaturas en todo el país. Y fíjense porque hemos hecho una comparativa con el 22 de septiembre del año pasado, o sea, valores máximos que se registraban en un 22 de septiembre del 2012 y sí, muy parecido fue el día, el año pasado al de mañana. En Lugo, por ejemplo, la máxima para mañana se espera que sea 30, el año pasado fue ese valor, también en Bilbao, en Salamanca ocurría lo mismo, en zonas también del centro o en Palma de Mallorca, en las Baleares 29, donde sí es cierto que el año pasado fueron ligeramente inferiores, esos valores máximos fueron en el sur, en Sevilla, por ejemplo, el año pasado 31, para mañana esperamos que rocen nuevamente al igual que hoy los 37 grados de máxima. En cuanto al estado del cielo, si bien el 22 de septiembre del año pasado fue muy soleado, para mañana también va a ser muy parecido, hoy hemos tenido algunas trazas de nubes de tipo medio y alto sin mayor consecuencia, pero fíjense, mañana de nuevo cielos despejados en prácticamente todo el país, mucho sol, por la mañana algún núcleo nuboso, sin más consecuencia hacia áreas de Tarragona, Castellón, Valencia, disipándose rápidamente a medida que el sol caliente la atmósfera y también nubosidad en áreas del Estrecho, incluso por la tarde, algún chubasco que no se descarta con esas nubes de evolución, son las montañosas del interior del este peninsular, mucho sol también en el archipiélago canario, también un día más en la cornisa cantabrica, todo ello con temperaturas, lo hemos visto que si ya hoy nos parecían calurosas de cara a mañana, siguen aumentando en gran parte del país. ¿Todavía no hablas inglés? ¿A qué esperas? Os presento English House TV, el nuevo curso de inglés online más completo, interactivo y económico. El curso incluye lecciones de audio y vídeo, además de cientos de ejercicios de todos los niveles, con tutor personal para que aprendas inglés de forma más activa y eficaz, gramática, vocabulario, pronunciación, conversación de todos los cursos de English House, te ofrecen todo lo necesario para mejorar tu inglés y como es interactivo, tienes todo esto y mucho más disponible, desde tu ordenador, tableta o smartphone. Se te acaban las excusas ya para aprender inglés, apúntate ahora mismo en 3W English House TV y pruébalo gratis, sin compromiso alguno a hablar inglés, te abre un mundo de oportunidades, así que ya lo sabes, entra en EnglishHouse.tv y empieza a hablar inglés ya. El verano se despide mañana con sol y más calor, te pasen una feliz última noche de verano.